Hola amigos de Gol México. El sorteo de la Copa Oro 2023 que se realizó en el Sofi Estadion de Los Ángeles ya quedó definido. La selección mexicana ya conoce a quienes serán sus próximos rivales para los siguientes torneos. La escuadra azteca que dirige el argentino Diego Coca quedó en el grupo B y se enfrentará a Haití, Honduras y Catar. Selección invitada. El tri jugará en Houston, Santa Clara, Arizona. Estados Unidos, uno de los contendientes más fuertes del torneo, quedó en el grupo A y se medirá ante Jamaica, Nicaragua y el ganador preliminar 9. El grupo C, Costa Rica, se enfrentará a Panamá, El Salvador y al ganador preliminar 8. Mientras que el grupo D se ubicará a Canadá, Guatemala, Cuba y el ganador del preliminar 7. A continuación, escuchemos a la prensa hondureña qué piensa sobre este sorteo. Bueno, en el que termina Honduras. Honduras está en el grupo más bravo, no hay ninguna duda. Jugará en el grupo B. De hecho, de los cuatro grupos es el único que completó así. Los demás tienen que esperar clasificados de una fase premia. Entonces Honduras estará con México, con Haití y con Catar. Ya Honduras tuvo un partido reciente con Catar y la verdad es que sabemos que juega muy bien la selección catarino. No en el nivel para una Copa del Mundo. Ya vimos también lo que le pasó en el Mundial, ¿verdad? Fue el paseo, pero en nuestro nivel... Así como estamos nosotros, cualquiera viene y nos... Tan arriba, tan arriba. Y en cualquier momento va a aparecer el calendario. Todavía no lo han publicado para conocer el orden de los partidos. Y viendo esto, Carlos, México, Haití, Catar... No sé, se me antoja que ojalá nos toque de último México en el orden de los partidos. Solo clasifican las primeras dos, los primeros dos lugares. No hay mejor tercer lugar clasificado. Porque son cuatro grupos, dos primeros lugares pasan y vamos directo a la fase de cuartos de final. ¿Cómo lo ves? Difícil. Tendríamos que ganarle a Haití y ganarle a Catar. Porque a México, no creo. Aunque México no es que anda a Guau tampoco, pero está por encima. En México está por encima. En la actualidad, por encima no está. Pero bueno, hay que ver. Esos son los tres partidos que va a dirigir Diego. ¿Los qué? Ya, los últimos. Los últimos tres partidos de Diego son esos. Oye, un ratito me descuidas porque estaba viendo un mensaje para procesar información y disparaste. ¿Los últimos partidos? Todos lo sabemos. Un secreto de voces. Los últimos tres partidos de Diego. Ok, te voy a hacer una pregunta. Considerando el grupo que va a tener Honduras. Y vamos a suponer, este es un escenario totalmente hipotético. Ok, no es algo que está sucediendo. Lo aclaro. Pero en un escenario imaginario, ¿verdad? Nos estamos imaginando que la federación ya decidieron que a Diego no se le va a extender el contrato después de la Copa Oro. Pase lo que pase. Sí. ¿Ok? Sí. Y ya están hablando con el entrador que va a asumir. Ya lo tienen. Ponele, ya lo tienen. Y le dicen, oíme, si querés podés empezar ahorita en la Copa Oro. Con este grupo. Te aventás vos o no te aventás. ¿Y en el entrador nuevo? En un escenario hipotético. No, no, no. ¿Por qué no...? ¿Ah? ¿No querés ir a aguantar zarandeado? No, no. ¿Ah? No aceptaría porque... Ojo, aquí... Tenía que asumir desde antes. No, no, pero espérame. Pero aquí hemos dicho que si la idea de la federación es que Diego no siga después de la Copa Oro, que mejor se lo digan desde ya y que le entreguen la selección al que va a estar para que tenga ese mes de trabajo. Pero viendo el grupo, mi pregunta es, ¿te aventarías vos a agarrar la selección o mejor la agarras después? No, es que todo es hablado. Ajá. Si viene Pedro Teroglio y le dice, bueno, voy a asumir la responsabilidad, pero no les prometo nada porque esta selección no le he trabajado yo y solo voy a tener un mes. Che, no pueden decir así abiertamente y no hay ningún problema. Si es Pedro Teroglio, aunque todo el secreto ya conoce que Pedro Teroglio supuestamente es uno de los favoritos para asumir las riendas de la selección ya en la eliminatoria. ¿Verdad? ¿Con quién? ¿Con quién estamos tratando? Los actuales creativos le resbala todo. Aquí no hay, aquí no hay. No van a andar con sentimiento. ¿Vos dejarías a Diego si Diego hace una buena Copa Oro y la selección es una buena Copa Oro? Yo lo dejaría. Es la pregunta. No, yo pondría otro. ¿Igual? Sí. Yo pondría... No, es que yo creo que Pedro Teroglio es el que debe asumir. No, pero no, 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 no. No te me vayas por la banda. Para mí. Para mí. No, yo te hice una pregunta. Ah, si dejaría a Diego. Olvidémonos de... Yo lo que te pregunto es, si Diego hace un buen... Si la selección de la mano de Diego hace una buena Copa Oro, mi pregunta es si lo dejaste dirigiendo lo que sigue. Sí, si lo dejarías porque si lo digo lo contrario estaría en contra de todo lo que estoy diciendo de aquí, que son los resultados los que avalan al técnico. Ok. Y si viene Diego, clasifica obviamente y jugando bien, tendría que seguir porque los resultados lo avalan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ah... Y repito, el grupo que le ha tocado a Honduras eleva la dificultad para aspirar a clasificar. No estoy diciendo que es imposible, pero no vamos a discutir que si solo hay dos grupos por cada grupo y que tenés como rivales a selecciones como México, como Qatar, que por cierto tiene un nuevo técnico Carlos Queiroz, ahí estaba en el sorteo. Y vamos a agregar a Haití, que lo de Haití es una historia increíble, con todos los problemas que tiene ese país, las dificultades. Estos jugadores compiten. Sí. Mira al Diolet, ya jugando el partido de vuelta, le ganó a León. Sí. Le ganó a León, ya vamos a hablar de cómo está acá, por cierto. Y es el momento nuestro, Mauricio. Ajá. Tal vez en otra época podríamos decir, no, claro que podemos jugar en otra época. Correcto. ¿Verdad? Puedo mencionar selecciones del pasado que si le hubiera tocado a este grupo no hay ningún problema. Pero ya es el momento, es la actualidad del fútbol hondureño. Por eso que nosotros decimos que es un grupo muy, pero muy complicado. Al margen que México tampoco es que tiene una selección y que está luchando por buscar goleadores. Está en una transición ahorita a México, ¿verdad? Sí. Pero aún así, con todo y eso, México es México y vas a ver que es difícil jugar contra los mexicanos. Miren, el problema en estos momentos para, o el reto en estos momentos para Honduras es que los equipos que son base de la selección nacional de Honduras, la actual, hablamos de Olimpia y Motagua, ambos equipos fueron zarandeados en sus respectivas visitas. Miren, aquí podemos venir a discutir que a Motagua le metieron 6-0 en un global y que a la Olimpia se quedó fuera por un global de 5-4. Está bien, podemos discutirlo, pero el asunto es que estos dos equipos que son la base de las convocatorias a la selección de Honduras, más los legionarios, a estos dos equipos, los clubes mexicanos, cuando decidieron meterle el pie al acelerador, los hicieron ver muy mal. No agarraban nada, nada, nadita de nada. Sí, ayer a Motagua iban ochenta y tantos minutos y estaba 2-0, sí, pero se había salvado de 3-4 goles en las anteriores, o sea, no, era para un 9-0. Entonces, esa es una parte y leí comentarios al respecto y hoy, de hecho, hablábamos por la mañana con Alan Fajardo y me decía eso, no se olvida por acá. Los convocados, base, están en estos equipos y a estos equipos les fue mal en la CONCACAF. Repito, cuando sus rivales decidieron meterle el pie al acelerador, los hicieron ver mal. No, los liquidaron, los liquidaron, los aplastaron, sin ninguna oportunidad. Bueno, es lo que tenemos, es lo que tenemos y hay que trabajar mucho. Panorama, entonces, bastante conservador en cuanto a lo que le pueda pasar a Honduras en Copa Oro. Sí, Mauricio. Bastante conservador, ¿verdad? Sí, no hay que emocionarnos mucho tampoco porque con lo que hemos visto, pues, de verdad que sí hemos conseguido algunos resultados, pero es lo que siempre he manejado yo, que tal vez esos resultados, él gane a Canadá, la primera victoria, ganar ganar en casa y todo eso. En contraste con lo que habíamos hecho en el pasado, claro que esto no nos emociona, pero lo dijimos acá, miren, hay que alzar las campanas al vuelo. No, 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 falta mucho, falta mucho. Esos momentos, chispazos, como teníamos algunos chispazos, como aquella vez contra Costa Rica con Coito, y nos llamamos al engaño, porque nos llamamos al engaño. Y nos llamamos al engaño